La renovación de un sistema de asistencia social donde impera un trabajo cercano con el pueblo es uno de los mayores logros del sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Hidalgo Dip, así lo afirmó Eda Vite, presidenta del patronato de dicho organismo, durante el primer informe de resultados de su gestión en el Auditorio Gota de Plata. El acto protocolario comenzó con la apertura de la primera sesión extraordinaria 2023 del patronato, donde los miembros del mismo recibieron el documento oficial que describe las metas alcanzadas de este primer año. En su mensaje, Vite resaltó que el objetivo del organismo es establecer mejores condiciones de vida para los grupos prioritarios, lo cual requirió la supresión de privilegios, eliminar a los intermediarios y promover el estricto apego a la transparencia. Por ello, agradeció el trabajo en equipo realizado con los titulares y representantes de los tres poderes del estado, los sistemas nacional y municipales DIP, la iniciativa privada, así con la sociedad civil, quienes aseguró se comprometieron para dar un nuevo rumbo a la institución en pro de brindar condiciones dignas para quien más lo necesita. En este primer informe de resultados se destacaron cuatro ejes fundamentales, salud, alimentación, educación y cercanía. En cuanto al primer rubro, se condonaron 18.500 cuentas de gastos médicos e hidalguenses en condición prioritaria a través de la clasificación roja aplicados en el Hospital Niño DIP, para lo cual se erogó un recurso de 25 millones de pesos. Por otro lado, dentro del eje de alimentación, Edavite informó que gracias a un monto sin precedentes de 456 millones de pesos, el organismo brindó apoyo alimentario a las regiones hidalguenses con más elevados índices de marginación a fin de combatir la malnutrición. Además, hizo hincapié que en el impulso otorgado a los mecanismos de la adopción, lo cual permitió que mediante el Consejo Técnico de Adopciones se restituyera el derecho de 20 niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Al término del evento, la familia DIP Hidalgo invitó a las y los asistentes a recorrer la feria de servicios colocada en las inmediaciones del auditorio, que consistió en 15 stands informativos y de vinculación ciudadana a los servicios disponibles en la Casa de la Mujer Hidalguense, Casa de las y los Adolescentes, Junta General de Asistencia, Casa de Descanso, Apoyo y Bienestar, Albergue Revolución, Albergue Migrantes y Ayuda a Desamparados.